Hoy fui la ayudanta de mi papá. Mi papá le va a hacer la cruz a mi abuelito. La hizo de un tronco de un árbol ya que estaba seco. La hizo de corazón, pero del corazón del árbol. Y también la hizo con todo el corazón. A mi papá le gusta mucho hacer trabajos de madera, entonces él dijo que le quería hacer su crucecita a mi abuelito. Esos ojitos, dice mi papá, que son para no meterle un clavo, que son para introducirle un palito de madera como función de un clavo o un tornillo. Para que no se vean ahí los clavonones. Me acuerdo cuando estábamos chiquillos, mi papá hizo las puertas de aquí de la casa, bueno, de la casa de mi mamá, los muebles, y él hacía todo tipo de cosas. La mesa, las sillas, y nosotros le ayudamos a lijarlas. Durábamos horas ahí lijando todo eso. Luego me pusieron aquí a ponerle el nombre de mi abuelito, su fecha de nacimiento y la fecha en que falleció. Las hice como tres veces y mi papá decía, está un poco chueco, hazlo más derecho. Le está quedando pero bien bonita y espérense al final porque quedó hermosísima. Y eso que dice mi papá que no tiene la madera que necesita aquí porque la tiene allá en la ciudad, entonces se las anda ingeniando para hacerla. La estaba haciendo con mucha dedicación y con mucho amor para su papito. Esta madera es de mezquite, dice mi papá, que esta puede durar hasta 500 años. Claro que si no se moja. Dice que es una de las maderas más resistentes que hay y sí se ve porque la cruz está bien pesada. Ahora, ¿quién va a espantar a los hombres que vengan aquí a la casa de mi mamá? Porque mi abuelito no dejaba meter ni un nombre. No, hombre, a veces era el señor que vendía el agua. Y llegaba mi abuelito bien bravito preguntando que quién era ese viejo. Y ya le decíamos, abuelito, es el del agua o el de las tortillas o el del gas. Y luego cuando iba mi papá le decía, yo aquí ando cuidando la casa, que no se arrimen los sopilotes porque andan hambrientos. Esa siempre era su frase. Mi papá va a hacer este corazón para utilizarlo como base de la cruz. Aquí la va a colocar. No manches, inspiradores, extrañamos muchísimo a mi abuelo. Pues es que ahí lo teníamos bien cerquita. Es difícil estar aquí en su casa y que ya no esté ahí sentadito como siempre estaba. Y ahora más que nunca me doy cuenta de la importancia de disfrutar a nuestros seres queridos, a nuestros papás, nuestros hermanos, pues a cualquier familiar o amigo, porque la muerte existe. Aquí estoy haciendo esta basecita para poder poner la cruz ahí. ¿Apá, y dónde aprendiste a hacer todas estas cosas de madera? Pues así aprendí nomás mirando a otros trabajar. Ahí donde dibujé las letras, mi papá lo va a hacer como con un láser y se va a quemar. Cuando estábamos chiquitas, nosotros le hacíamos chonguitos a mi abuelito, porque luego se dejaba el pelo largo. Y mi abuelito así se los dejaba, nada más se ponía su sombrero arriba. Y luego por allá se le olvidaba y llegaba y se quitaba el sombrero. Y mi abuelito como con ocho chongos en la cabeza. Luego le decíamos, abuelito, nos da dinero. Y nos decían, el dinero está en el banco, chamacas. Aparte se les van a podrir los dientes y comen dulces, así decían. Mi abuelito se llamaba Hospicio, pero todos le deseamos abuelito Hospi. Ya por fin estaba con mi abuelita allá en el cielo. Mi abuelita se llamaba Matilde. No hombre, me dolió hasta el cuello de hacer las letras, porque no me quedaban así derechitas como las quería mi papá. Pero al último sí me quedaron ahí más o menos cuadriculadas. Y ya nada más mi papá iba siguiendo las líneas. En la base, aquí mi papá va a poner el nombre de mi abuelita y el de mi abuelito. A mi abuelito lo pusieron a un lado de la tumba de mi abuelita. Me hubiera gustado mucho conocer a mi abuelita Matilde. Dicen que era una señora muy trabajadora. No hombre, luego mi abuelito también cuidaba que mi mamá no se anduviera por ahí metiendo a un hombre a la casa. Es que mi abuelito quería mucho a mi mamá. Mi abuelito nada más quería a mi mamá para mi papá. Y todavía cuando mi abuelito pues estaba ahí malito, pues ahí los juntó. Le decía a mi papá, tráeme a Mela, tráeme a Mela. O sea, mi mamá, Flor Melania, porque le dicen Mela. No, nada más salía poquito mi mamá y mi abuelito ya estaba bien bravo. Y pues mi mamá ya pues nada más andaba en la tienda, así. Y así va quedando la cruz de mi abuelito. Y la van a llevar a bendecir. Solo que todavía falta ponerle este barniz. Pero por lo mientras así quedó. Bien hermosa para mi abuelito. Los quiero.